Bien, les dije que estaba Adriana Lestido con nosotros y usted puede por supuesto disfrutar de sus fotografías que son, ahora nos va a contar, las puede disfrutar en el Museo Nacional de Bellas Artes con entrada libre y gratuita por supuesto. Adriana, aquí tengo el libro que pesa bastante. He empezado. Contanos, contanos, hablemos del blanco y negro, hablemos de estas mujeres extraordinarias, diferentes, otras, en situación de cárcel, en situación psiquiátrica, en situación de pobreza, en situación de amor, en situación de encuentro. Pero yo prefiero escucharte. Sí, en el libro ahí están todas, ¿no? Están todos los ensayos que hice a lo largo de más de 30 años, donde, bueno, la mayoría están protagonizados por mujeres, madres adolescentes. También está la primera serie que hice, que es el Hospital Infanto Juvenil, Las Presas, por supuesto, Madres e Hijas, que yo creo que es el núcleo más fuerte de mi trabajo. Y también están las últimas series, que son El Amor y Villa Gesell. Ahí ya no hay, ahí en esas últimas no hay mujeres. Pero sí están, de alguna manera, digamos, como el sentimiento de ausencia, digamos, que, bueno, que está en las series de las mujeres también, está en El Amor y en Villa Gesell, que de alguna forma yo, la serie Villa Gesell, que es una serie cortita, la siento como el epílogo del amor. Adriana, mirando las fotografías, pensaba, bueno, ¿cómo logra esos momentos? Después estudiando sobre tu vida artística, me encontré con que ibas durante un año, por ejemplo, ibas a la cárcel y pasabas parte de un día con estas mujeres. Este fue el proceso, porque es muy difícil captar la intimidad en una situación límite. Es difícil. Sí, 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 con Las Presas sí estuve yendo durante un año, una vez por semana. Hubo un periodo donde intenté quedarme a dormir en la cárcel, que no lo conseguí, por suerte, porque hubiera sido una locura. Durante un periodo estuve yendo, me quedé en un hotel, estuve yendo 10 días seguidos y fue demasiado, ¿no? Es como, toqué mi límite realmente ahí y a partir de ahí, por poco ahí no puedo seguir, pero bueno, finalmente pude y seguí una vez por semana religiosamente y volviendo siempre a mi casa. Y esto supongo que ayuda mucho a poder captar ese momento que capta la fotografía. No sé si ayuda a captar. Porque digo, no es algo que vos llegás y decís, por favor, vamos a hacer unas fotos. Obviamente es lo contrario de eso. No, de alguna manera, qué sé yo, yo me, como que me fundo con la situación, digamos. Pero es mi manera de fotografiar y mi manera también de relacionarme. No es que hago algo muy especial, digamos, cuando algo diferente a lo que es mi vida, cuando mis relaciones, cuando fotografío. Y con madre y hija fue más complejo aún porque como son cuatro historias que fotografié durante tres años y bueno, como son dos personas, digamos, entrar en la intimidad de dos personas sin alterar mucho, sin perturbar, bueno, digamos, sin invadir sobre todo, ¿no? La cámara ya de por sí, bueno, es una invasión, ¿no? Y una tercera presencia también. Pero, pero de alguna forma siempre, siempre como la manera por ahí, yo me siento a veces medio como un gato, ¿no? Que está ahí, a veces perturba un poco, a veces no, pero es como que se incorpora, digamos, a la escena, digamos, donde está, así muy fluidamente. ¿Cómo se da esto de orientar tu vida tanto hacia los derechos humanos, hacia la comprensión de la situación muchas veces adversa del otro? ¿Cómo se dio esto en tu propia existencia? Sí, no sé qué sé yo, supongo que tiene que ver con mi propia historia, con mi militancia en la juventud, que tiene que ver con mi historia, la desaparición de mi compañero de juventud, digamos, que yo siento que de alguna forma todo viene de ahí, o todo mi impulso, mi necesidad expresiva, siento que viene de ahí. Esto igual es algo que me di cuenta hace muy poquito, digamos, ¿no? Porque es de la relación, digamos, de la fotografía con esto. Como que yo empecé a hacer fotos un año después que él desapareciera, y bueno, creo que está muy relacionado. ¿Cuál era el nombre de él? Willy Morali. Sí, desapareció en el 78. Y nada, qué sé yo, eso, ¿no? Como que seguramente eso, bueno... Sí, los que hemos vivido la dictadura, a veces nos cuesta explicarle a quien no la vivió la intensidad que tuvo ese momento. Sí, yo a mí, él, hace no mucho me di cuenta que entre el 73, que fue cuando empecé a militar, y el 78, que fue cuando él desapareció, habían pasado solo cinco años. Como que mi sentimiento es como si fueran 30 años, ¿no? Fueron tan intensos esos años que... Bueno, ¿viste que los genocidas van muriendo? Sí, sí, sí. Gracias a Dios. Sí, sí, es terrible. Y esto disparó tu deseo de fotografiar también, ¿puede ser? Yo creo que, de alguna forma, quizás la necesidad de fotografiar, que es trabajar con luz, digamos, ¿no? Pudo haber tenido que ver con, no sé, con la necesidad de conjurar tanta muerte y tanta oscuridad. El otro día hablaba con Sara Facio, que te admira mucho, ¿no? Sí, yo también a ella. Y yo le preguntaba, ¿cómo hace Adriana Alestido para captar esos instantes que capta? Y me decía, bueno, es su talento, su manera de estar en el mundo, ¿no? ¿Cierto? ¿Trabajás con cámaras súper especiales, no? No, no, trabajo con una Leica, tengo la misma... ¿Una Leica Leica? Sí, una Leica, un M6, que la tengo desde el 92, es mi amada cámara. Y a veces ahora tengo una panorámica, a veces, digamos, hago algunas cositas con otras, pero bueno, mi cámara esa es la Leica, es una cámara chiquita que no hace ruido, pasa medio desapercibida y es muy bella, aparte como objeto. El libro resume prácticamente casi todo lo que has hecho, ¿no? No en cantidad, sino en etapas, ¿no es cierto? En series, en series. ¿Qué es una serie fotográfica? Para quien está mirando televisión hoy... Es un relato visual, es un relato visual, es contar algo con imágenes. Y con el libro lo que quise hacer fue, por un lado, entender qué es lo que estuve viendo durante estos 30 años, ¿no? Porque bueno, sí, madres adolescentes, las presas, madres e hijas, bueno, ¿pero qué? ¿Qué hay detrás? Y poder contar una historia, una sola historia, digamos, con todos los ensayos y las series que estuve haciendo. Ese fue el sentido del libro, digamos, como que dar una vuelta más para, bueno... ¿Hasta cuándo puede verse tu muestra? Hasta el 14 de julio. ¿14 de julio? Bueno, mientras hablábamos, aparecían las imágenes. Yo creo que si la televisión pública puede difundir esto, ya estamos contentos, ¿no? Sí, claro. Ya estamos contentos. Hasta el 14 de julio. Sí. Adriana Alestido, la admiración y el agradecimiento. Muchas gracias. Pero muchas gracias. Muchas gracias. Encuéntrese con la fotografía de Adriana Alestido y el impacto es muy grande, el placer también es muy grande. Esto es otra trama y enseguida regresamos. Estamos con el elenco de miembro del jurado, hay gente en el estudio. Un programa que nos comunica y nos hermana con tanta gente que sigue estos temas. Enseguida regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!